Hola, ¿qué tal? Un gusto de encontrarme nuevamente con ustedes, dejando estos mensajes breves, pero con sabor, por lo menos con sentimiento y conciencia de argentino. Bueno, hoy voy a presentar un trabajo que en la vida los enfoqué como cantándole a la patria en realidad, que me he dedicado a la historia de los portines, o se podría decir a los genocidios también. Pero un personaje muy interesante, se llamó Vicente Pincen. Bueno, voy a ser breve, porque voy a colocar dos temas juntos, que grabé en mi volumen número 31, con todos temas históricos. En estos casos, lo dice todo la poesía, la canción, y le recomiendo a aquel que quiera interesarse en la vida del cacique Pincen, que busque esto de Juan José Esteves, que se puede informar ampliamente porque fue un luchador. Ahí, en Trenque-Lamonquén, hubo gente muy estudiosa al respecto. Creo que se llamaba José Mayo, estoy tocando de memoria, uno de los personajes muy importantes también. En este caso, cuando lo capturan a Pincen, lo mandan a Martín García. Tuvo unos cuantos años ahí en la isla, cuando le dan la libertad se radica ya por los pagos de Junín, y después se fue a trabajar las cosechas, la cuestión que nunca más se supo cómo fue la muerte de Pincen. Pincen, tiene más olor a secuestro que a ausencia por sus propios medios. Fue el indómito más grande, fue el verdadero montonero, fue un hijo de la tierra que sólo queda una simple leyenda. Y yo quiero darle el puesto que se merece cada uno de estos personajes. Le digo gracias, hasta la próxima, espero que les guste, o que por lo menos se interesen, y gracias por verme. Hasta la vuelta. Si quiere Villegas, que venga a buscarme, era la soberbia que hablaba por él. Después contrariado, quedó pensativo, vagando sin rumbos el viejo Pincen. Una tarde al Zaino le tiró una matra, lo enfrenó y calzándole al codillo el pie. Con setenta inviernos, lo montó y al tranco, enancando un hijo, se marchó a esconder. El soldado Pita traía un perro negro, que iba en la columna del cabo Galván. Y entre unos penachos de unas cortaderas, humeando en las matas, se puso a ladrar. Gruñía crispado, erizando el lomo, el soldado dijo, hay un tigre acá. Y el cabo le apunta con la carabina, montando el gatillo dispuesto a matar. Por ahí se levanta de entre las plantas, la figura esbelta del cacique aquel. Y el mayor del grupo le grita al baquiano, que le diga pronto del viejo quién es. Y el pampa que iba haciendo de guía, quedó casi mudo al verlo también. Pronunciando el nombre casi entrecortado, todo sorprendido de Silvia Pincen. Nos quiso el cacique reunir a sus hombres, porque era entregarlos a una muerte cruel. Y hacía más de un año que el toro Villegas, en un desparramo, mató como cien. Y se lo llevaron a Martín García, donde una condena el gobierno le dio. Al más argentino de todos los pampas, al más atrevido de nuestra nación. Si quiere Villegas, que venga a buscarme. Era la soberbia que hablaba por él. Después contrariado, quedó pensativo. Vagando sin rumbo, se viejo Pincen. Cuando a Pincen el cacique lo sacaron de la isla, lo llevaron a Junín, cerca de la mar chiquita. Declarado libre estaba, con libertad relativa. Y optó ante las evidencias de quedarse en las orillas de la laguna. El Dorado a vivir con su familia. El que burló a Hilario Lagos y a su guardia distraída, cuando allá en el fuerte Paz, los dejó a todos de línea. El que hizo tantas andanzas en yuntas con va y borrita. El que engañó tantas veces a Villegas como Alcina. El mismo que en pergamino dejó a pie a la policía. De la cruz fueron los campos, el sitio que lo radican. Y es donde pasó Pincen hasta sus últimos días. Quien dejó su tribu sola, por estar preso en la isla. El cacique memorable, en medio siglo de vida. El guerrero de guerreros, que no pactó con los Huincas.